¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, jóvenes adictos. Vamos a traer el episodio número 2 de Zenith The Last City, creo que así se llama. Lo que pasa es que en el... ¿Cómo se llama? En Steam, que es el que yo estoy jugando ahorita, se llama... ¿Cómo se llama? Zenith MMORPG, MMO, así es como dice. Pero, ¿cómo se llama? Ví que el juego se llamaba algo The Last City, ¿no? Y pues bueno chicos, estoy viendo que miren, en el episodio anterior, en el primer episodio de Novatos, pedí una misión y miren, ahí está, y me dice que destruya uno... ¿Cómo se llama? Tres objetivos de los que flotan. O sea, obviamente ya sé a qué objetivos se refiere, así que vamos a ir para allá. Vamos a ir corriendo, miren este compadre cómo corre. Corra bien, cabrón. Verga, ya me enoje, por acá. ¿Cómo lo hago para correr? No tengo ni idea cómo lo hago para correr. Y tengo que revisar bien si están escuchando mis ex y vuestros compadres o no. No, este es un barco, esto es para chisparme. ¿Era por aquí? ¿Dónde era? Era por... no tengo ni idea, chavos. ¿Dónde estaban? Ah, ya está, miren. Voy a dejar caer aquí. A los suicidas. No, a los suicidas sí voy a... Me bajo un poquito de vida, pero pues ya, soy resistente. Ok, es por aquí. Aguas, aguas, aguas. Y miren, ahí hay tres flotantes. Tengo que destruirlos, chavos. Ok, fallaste, compadre. Voy yo. También estoy peor. Estoy peor yo. No mames, esto está bien difícil. Voy a hacer trampa, la chigada, vamos. Oh, my God. Hay que ser prácticos, chicos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Prácticos. No sé cómo usar mi segunda habilidad. Eso es lo que pasa. A prueba de tontos. No mames, si aún así fallé. No, estoy grave. Ya llevo dos. Falta solo uno. Destrúyete. Ok. Milagro. Milagro. Pues ya vi que sí es bastante poblado el juego, chavos. Ya vi bastantes personas. Sí, hay bastantes. Yo pensé que no había tanta gente, pero sí. Miren. Ah, eso me gusta. Eso me gusta. Ok, tenemos que bloquear. Esto me empieza a gustar. Esto me empieza a gustar. Si el ataque viene. Ok. Creo que este es el que nos pega. Bueno, voy a esperar a que la señorita termine. Y le doy. Porque es que es el único monstruito que ataca. Le tiran bolitas del mal. Ahí va, ahí va. Ya casi, ya casi. Ya ahí. No, la verdad es que está bueno el juego, chavos. Realmente lo recomiendo. Ah, no. Pues ahora que me acuerdo. También podemos bloquear, sí es cierto. Si le pegamos ya no se empieza a pegar. Hola, amigo. No mames, está bien difícil bloquear esto. Ok. Dependiendo de donde llegue el ataque. ¿Qué? Ok, ya bloqueé. Compadre, apúrate. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué misión me vas a dar? Academia de combate. Combate training. Toma, hijo de puta. Toma. No tengo el pedazo. Toma, toma. Toma, toma. ¿Dónde, dónde, hijo de puta? Pa' acá, pa' acá. En la pierna. Oh, está herido, está herido. Oh, 265 le bajé. Qué rico. Ya bajo más, chavos, ya bajo más, eh. Eso es nivel alto. Órale, amiguito. Le puede seguir pegando, pobrecito. Ok, lo va a guardar. Y, pues, bueno, ahí dice, ahora dice combat sin combat training. El juego estaría genial que estuviera en español, chavos. Desgraciadamente lo tenemos solo en inglés. A ver, academy combat, complete training. Ahora, ahora no sé dónde tengo que ir. Completa el entrenamiento con Marcus. Es que no tengo ni idea quién es Marcus. Ah, espérenme, allá brilla, pendejo. Ah, Marcus es el, 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 ay, me caigo. Marcus es el, el bichito este que, que aparece, el azulito. Con el que andaba peleando la amiguita, sí es cierto. No, bueno, no creo que ese sea Marcus. Pero aquí es, le tenemos que venir. Marcus es este amiguito y ahorita me va a poner a pelear con esos grandotes. Ok. Ok, prepárate. Cabrón, no agarres las espadas. Sí, amiguito, ya, cálmese. Ya sé que tengo que derrotar a un jefe. Yo puedo hacerlo, yo lo sé. Ok. Puta, esa es skill. Vente. ¿Con qué me atacarás? Ay, güey. Ah, no, no, me baja mucho. Epa, te paré. Una. ¿Qué, cómo la hago para? ¿Qué? 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 No manches, no esté compadre, que sí que aguanta la madre. Toma, 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 toma. Y ya me duelen las manos, no mames. Pero bueno, un pedo. Al debajo de cinco. Lo que quiero hacer es cubrirme, chavo, pero no me puedo cubrir. Órale, huevuta. No, es que no me cubro, es trampa eso. No te puedes cubrir lo de este güey. ¿Quieres, sí? ¡Chau! No, verga, fallé. ¡Toma! Esto le baja más, eh. Aventar mis espadas le baja más. Le bajo de 27. ¡Chum, chum! Ya, ya le queda poquito. Ya a mí me queda todo. Bueno, pues es que es obvio, porque este es el tutorial, la masha. Ahorita ya vamos a empezar lo bueno. Ahorita nos van a mandar afuera a la ciudad lo más seguro. Claro, amiguito, yo soy la mera verga, ya lo sabes. A ver, espérenme, porque ya estoy todo chueco. ¿Ok? Academia. Ahora, ¿ahora dónde, ahora dónde? La verdad es que me sorprendió gratamente, chavos, eh. Me sorprendió gratamente el juego. No les voy a mentir. Pensé que no iba a ser tan bueno, pero está muy bueno. ¡Ay, aunque belleza! Espero que tú disfrutes el estado del, no sé qué, el holograma. Ok, mi nombre es Lira. Hola, hermosa Lira. Soy Markaski. Yeah. Orisio Master. No tengo ni idea qué estás diciendo, mira. Yo sé este sentimiento de ser no sé qué. Pues bueno, supongo que voy a terminar, voy a esperar que termine de hablar y ya después me indican en la parte de allá arriba, miren, me indican lo que hay que hacer, ¿no? Yo me imagino que nos tenemos que ir al barquito o una cosa por el estilo y ese barquito nos va a llevar a a la ciudad. Lo que pasa es que a mí se me hace que estas zonas de novatos, nada más es aquí para el tutorial. Y ya de aquí nos vamos a la verdadera ciudad y en la verdadera ciudad va a estar de gente que te cagas, ¿eh? A ver, down right. Inclinar, ahí, grit. 8100 de experiencia. ¡Wow! Nivel 5, perro. Ok, miren. Celestial Strike. Ahora desbloqueé el Gunstone de Celeste Scan. Oh, qué chido. Es una habilidad, supongo, ¿no? A ver, un original no sé qué. No tengo ni idea qué me dices, amiguito. Te diré que sí. Oh, veo qué robotito. Ven pa' acá, nene. Ven pa' acá. Ya nada más. Qué chulada, ¿eh? Ese va a ser el amiguito que nos va a acompañar en la aventura. Oh, no, se fue. No, no, eso es chafa. Ok. Se fue, chavos. A ver, you light, beso, story once, oh. Ok, amigo, no tengo ni idea qué me dices, pero estoy de acuerdo. Buena idea. Vamos. Headway Point Marker. Pues, bueno, básicamente, aquí te vas guiando por el punto, no, obvio. En la parte de arriba, miren. Ah, vean eso. Se ve chido, ¿eh? ¿Qué está haciendo esta amiguita? Se está admirando. Ok. Oh, vamos a escalar. Pero pues yo ya me hice experto escalando, así que... ¿Qué me da? ¿Qué me dura escalar? Sí, amiguito, ya sé escalar, escalea ese castillo que está allá, no me chingues. No voy a poder escalar esta escalerita. Ya, déjame, déjame. Sí, sí, sí. Ok. Ah, es que es así. Ok, ya quito esto, hombre. Vamos, amiguita, escala, 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 escala. Ni siquiera toco la escalera y ya estoy escalando. Puedo escalar hasta el cielo, no manches. Estoy en la isla tutorial. Te enseñaré cómo volar. Ok, miren esto. Ok, me parece bien. Old Tiger, to continue. Ahí sí, necesito saber qué hacer. Tu stick, tus arms. Ok, tengo que mover mis manos así como si estuviera volando. En T-Pose. Y brincar. O sea, mira, T-Pose. Es difícil. Ok, me parece bien. Ok, vamos. Ok. Me parece bien. Y... ¿Estoy volando? Ah, verga. Pues sí, sí, estoy volando. No, 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 no. Baby, ¿estás aquí? ¿Está bien? Ah, me dolió. No entendí, chavo. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Creo que es T-Pose, brincar y mover la palanca. Esto es realmente genial. Creo. A ver, pues bueno, sí, no voy a tener que aprender a las malas, la verdad es que no me quedó muy claro. Gliding, here we go. Glide, stick your arms out at your sides in a T-Pose. Then walk or jump off while the ledge moving forward. Sí, sí, sí. While gliding, tilt your wrists forward to gain speed and back to slower your descent. All right, okay. Like that. Okay. Okay, so. Oh, that's how I fly. Mm-hmm. Ah, ya entendí, como pájaro. Ah, pero no, no me salió. Creo que es como pájaro, chavo. Ya, ya entendí. Pero es que es complicado, eh. Pero es como si tú, es como si fuéramos pájaros. I fell. Es como si fuéramos pájaros. Why can't I fly? Okay, lo voy a intentar de nuevo. Tum, tum. I have to climb up. Bien, este. Este compadre me aplastó. Ah, ya vi que hago mal. Okay, ya vi que hago mal. Ya vi por qué no me sale. Ah. A ver, T-Pose y Walk. Or Yung. Y mientras te mueves hacia adelante. Okay, ya entendí, creo. Otra vez. No, está complicado esto, eh. O sea, nada más yo entiendo lo que es T-Pose. Okay, so. ¿Cuál es la locación para empezar tu estrés? Tendré tus manos hacia el lado. Okay. Es más, miren, puedo volar así. Puedo medio quedarme flotando si me pongo en T-Pose y brinco. Like, keep him up to the side. A ver. Oh, I totally got it. No, es complicado. Okay, ¡vuela, vuela! ¡Sí se puede! Speed forward y regresas. A ver, déjenme ver. ¿Puedes verme, por alguna vez? En ahí, babe. ¿Puedes hacerlo con tu teléfono o con la TV? ¿Puedes ver esto? Esto es ridículo. ¡Ah, ya entendí! Ahora sí ya entendí, chavos, ya. Después de un año. Después de un año ya entendí, ya entendí. Ya entendí. Pero tengo que apurarme porque la estamina se acaba. El problema es la estamina. Bueno, ahora sí que sorry, chavos, pero pues es que estoy aprendiendo. Les va a servir también a ustedes de que en caso de que empiecen a jugar, pues ya más o menos van a saber cómo. Miren. Básicamente tienen que hacer las manos hacia atrás y hacia adelante. Back. Y hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. ¿Qué? ¿Oculus? Pero el problema es que... Es para llegar allá. Está muy difícil. Ya avance más, pero... Eso es absurdo. Ah, ya, 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 ya. A ver. Tengo otra teoría. Pues bueno, chavos, yo ahorita me estoy moviendo por puras teorías, eh. Es que se los juro que es complicado. Se los juro que sí está complicado. Pero ya tengo otra teoría. Tengo otra teoría de cómo es. Ok. Ah, es que también espérenme tantito. Ahí está. Así como si fuera Naruto, chavos. Como si fuera Naruto. Es como si fuera Naruto, no mames. Las manos hacia atrás, como cuando corres con Naruto. Ya, ya, agarré la onda. Es las manos hacia atrás. Como, 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 como corre Naruto. Pues así tienen que poner las manos. Para poder llegar. Para poder avanzar más. Ok. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Agarrar una bolita? Ok. Es como si estuvieras looteando el cuerpo de alguien, ¿no? Como si estuvieras looteando el cuerpo de alguien. Algo es seguro, chavos. Si juegan esto, no les miento. Les va a doler las manos. Que no tiene ni idea, eh. Ya me duele. A ver. Presiona y mantén presionado. Para agarrar una fruta. Para agarrar una fruta. Y LUT Graf. A la distancia. De tu mano. Para el ítem. Ok. Pues ponganme una fruta más abajo. Sí. Ah, pero como yo soy la mera verga. Ya. Ya, ya. Que me dura, Sammy. Pinche frutita. Agüe, güey. Ahora, ¿dónde está el otro? Ok. Como pinche chango. Como pinche chango. Como pinche chango. Como chango. Ya, ¿no? Y ahora me bajo del árbol. Cabrón. Ay, cabrón. Espero que esto se esté grabando bien, chavos. Muy bien, no sé grabar, güey. Espero que se grabe bien. Se me van a venir mareando. Lo presiento. Ahora Marcos y Eli. O sea, ellos son buenos chicos, no sé qué. Tratando de hacer un pequeño, no sé para la verga, ¿qué? A ver, ¿qué vamos a hacer, amigo? Pero yo sé que no amamos a un family. Sí. Pues no tengo ni idea, chavos. Yo nada más estoy repitiendo lo que veo. A ver, déjeme ver. Ah, miren, ya tengo mi naranjita. ¿Y la naranjita qué me da? Ah, 100 de vida. Voy a haber agarrado más, chavos. Voy a agarrar más. Voy a agarrar más fruta. Pues si me dan 100 de vida, la verga, pues yo lo quiero. Son como pociones gratis, ¿no mames? Sí. Qué pendejote. Ey, ven para que quede una pinche frutita. Ya tengo cuatro. ¿Ahora dónde? Ya le ando agarrando más o menos, ¿no? ¿O qué? ¡Oh! Ey, casi me caigo. Se la mera verga. No, agárrate, compa. Agárrate. 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 ¿Bruink? ¿Bruink? Agüe, güey. A efectos especiales y todo. ¿Quién como yo? A ver, ¿qué hago? ¡Oh! El juego está demasiado bueno, chavos, ¿eh? Demasiado bueno. Ok. Oh, hay más. Y una galleta. ¡Una galleta! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo, verga, pareció una galleta allá arriba? No tengo ni idea, pero antes que me la gane. Ay, no mames, agarré. Agarré la naranja. Es un pinche buf, vale, verga, la vida. Es un bug, chavos. Ajá. Es un bug. ¡Uy! Ajá. Ajá. Y bueno, ya, 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 vámonos a la chingada. Somos mi cura. Yo sé que 100 es poquito, considerando que tengo 500 de vida, pero... Pues algo es algo, ¿no? A ver, ¿cuántas naranjas ya tengo? Ya tengo 11. A ver, toma las orange y regresa. Ok, ¿dónde regreso? Yo lo que quiero es... ¡A la verga, esta casita de la chingada! Pues vámonos, vámonos corriendo. Así como pongan sus manos atrás, así como Naruto, y corre más rápido. Luego me voy a grabar yo, chavos. Voy a jugar grabándome yo. Nada más que, como les digo, tengo que buscar mi camarita. Y me voy a jugar grabándome, para que vean las mamás que hacemos. Pero el juego está muy bueno, ¿eh? O sea, obviamente ustedes lo ven aquí. Pero yo, para hacerlo, me tengo que mover. O sea, estas son mis manos. Tienes que cerrar tus puños. Todo, o sea, es realidad virtual. Ojito con eso. Estamos jugando VR. Realidad virtual. Por eso es que de repente a veces me pierdo y todas esas mamadas. Porque no sé qué pedo. Ok, ya estamos al final. Yo no tengo mucho tiempo, escucha. Estamos bajo ataque por la Exile Family. Yo puedo guiarte hasta afuera de aquí, algo así. Con un holograma de entrenamiento. Está dando no sé qué madres. Ok, amigo. Voy a tener que abandonarte, compadre. Lo siento. Pero tengo que sobrevivir. Porque soy el héroe. Y si muero, termina todo. Así que hay que aguantar, hay que vivir. A ver, ¿ahora qué hago? Uy, hermosísima lina. ¿Cómo salimos de aquí? Ay, güey. Ay, güey. Ahí viene este verga. Ahí viene este verga. Amiguita. Déjame agarrar arma, amiguita. Que me quiere pegar ese güey. Ya le vi la intención. Tiene cara de malo. Que no me dejan agarrar armas. No mames, eso es trampa. No te ríes de mí, hijo de perra. Te vas a arrepentir. ¿No sabes que yo soy Markovsky? El maestro de Saitama. Ay, no, man. No te puedo agarrar armas así, ¿no? Ah, me ayudó. Muchas gracias, compi. Yeah. ¿Qué se hace, compadre? Ah, por fin me dejó agarrar armas. Muy bien. No te preocupes, compadre. Yo soy como tú, que pez. Chau. Que se vengan, que se vengan. No hay enemigos. Así que guardemos. No hay que estar tan a la defensiva. El amiguito Rasken. Jeje, Rasken. ¿Qué te rasco, amigo? ¿La colita? Vámonos. Ok. No, no. De hecho, no sé si hay una manera de correr más rápido. Creo que no. Ok. Me tengo que subir. La verga. Ahí viene el enemigo. Está atrás de mí. Ahí viene el enemigo. Está atrás de mí. Esta es una simulación. De si hubiera enemigos atrás de mí, ya me hubieran alcanzado. No mames. No me puedo tardar. No mames. O sea, es que esto es trampa. Esta mano, mi mano izquierda está medio, medio, medio. Medio mala, no mames. Ok. ¿Ahora tengo que volar? Entiendo, amiguito. Entiendo, amiguito. Ah, que me caigo. Me salvé. Me salvé. Y, pues, bueno, chicos. Aquí termina el tutorial. Terminamos con el tuto, chavos. Lo voy a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Ah, miren. Ahora estamos en la calle. En la calle. Ya llegamos al mundo abierto, chavos. Es lo que les decía. Todo lo que hicimos es nada más el entrenamiento. A ver, que ya está aquí este cabrón. Pinche verga, ¿no? Que nos atacaron, güey. Ah, miren. Muy chingón este vato. Llegó antes que yo. Según él me iba a salvar la vida. Sí, claro. A ver. El viaje travel, fast travel. El viaje rápido, miren. Desbloqueado. Ok. 6700 de experiencia. Me gusta. Miren el robotito. Hola, amigo. Se fue. Oh, y obtuve un spava. Y obtuve otra habilidad. Ah, obtuve la habilidad de W. Sí, cuando ataque tengo que atacar como W. Sería obvio, ¿no? Parecía. Ah, vean este amiguito. ¿Es persona o es NPC? ¿Se mueve como robot? Sí, parece NPC. Oye, compadre, ¿ahora qué hago? Acá estoy. Este es... No, este sí es persona. Pero está ahí quieta. Lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar hasta aquí. Me voy a quedar aquí. Y aquí me vamos a desconectar. Aquí escondidito. Ok, creo que en el juego no hay PvP, chau. Bueno, sí hay PvP, pero creo que... No es PvP así de que apenas veas a alguien ya les pegas. Si no, tienes que pedir la autorización y se agarran a vergasos. ¿Qué te parece? Y pues bueno, yo nunca supe cómo poner el mapa, chavos. Vean esto. Tengo que aprender a poner el mapa. Es que algo decía de... Decía algo así al inicio. Para el mapa. Pues bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado este... Este gameplay. Vamos a explorar un poquito más. Porque ven esto, vean esto. ¡Oh, lo abrí! ¡Qué loquera! Es como un... Como un... Un togoro fantasy. ¿Y qué me dio? A ver, Klim Easy. No tengo ni idea. No tengo ni idea. A ver. ¿Qué hago aquí? No sé. Klim fácil. Pues no tengo ni idea qué hay que hacer, ¿eh? Pero bueno, yo me voy a quedar arriba de este árbol. Y hasta aquí lo voy a dejar. Pues bueno, chicos. Espero que les haya gustado el... El gameplay. El juego vale bastante la pena. Y estuve viendo que hay bastante gente jugando, ¿eh? Así que el juego bastante popular es. Eso sí, yo me metí un servidor que decía... Que estaba lleno. Así que obviamente hay bastante gente. Pero para que lo tomen en cuenta, la mayoría de las personas hablan inglés. Ese es lo triste del asunto. Pero debe de haber uno que otro, compadre, que hable español. Eso sería agradable. Luego más adelante, si encuentro gente que hable español, pues voy a subir gameplays jugándolo. La verdad es que hasta ahorita me está gustando bastante. Se me está haciendo bastante interesante. Y me ha sorprendido gratamente. Yo nunca había probado el VR. De hecho, casi no he jugado juegos de VR más que el del Sable. Y otro jueguillo más por ahí. Y el VR Chat entré un ratillo. Y la verdad es que este juego es el que más me ha gustado. Porque me ha sorprendido muchísimo. No, el del Sable también me gustó mucho. El del Sable también. El del Sable muy probablemente en un futuro lo vaya a subir. Unos gameplays del juego del Sable. Donde es que es de música. Pero este, no sé, este tiene su encanto. Me gustó bastante. Pero no les voy a mentir. Sí te duele. Te duelen luego las piernas. Porque luego es un poquito más cómodo estar parado jugando. Entonces tienes que estar parado y empiezan a dolerte las piernas. Y también las manos te duelen. Por andar trepando y todas esas mamadas. Pero sí, ya que te acostumbres, pues ya le hiciste. Obviamente si estás bien delgado y eres atleta, pues ya le hiciste. Pero si estás todo gordo como yo y sin condición. Pues vas a batallar un poquito más. Pero de que vale la pena. Y vale la pena. Y pues bueno chicos, vamos a dejarlo hasta aquí ahora sí. Espero que les haya gustado el gameplay. Si les gustó el video, manita arriba. Si no, manita abajo. No importa nada que hacer. Por favor suscríbanse. Recomiendan a mi faldares amigos. Saben el canal. Si les gustó juegos que manejamos. Que se suscriban. Que comenten. Que eso ayuda muchísimo. Gracias de todo corazón por el apoyo. Y nada chicos. Sin más que decir. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye bye. Chau.